Vamos con el combate estelar de la noche, aquí en el SmackDown aparece este hombre, AJ Stein, 38 años, de Georgia, ha trabajado en las mejores empresas, saben, del mundo, trabajó también en Estados Unidos en la TNA. Ahí está AJ Stein, 38 años, 1'78, 97 kilos, ha dado en la báfila, saluda a ciertos actores del público. Styles que desempató con Chris Jericho en esa rivalidad que mantuvo desde el inicio, desde su llegada a la WWE, dos victorias a uno para Styles. Styles, que al final esa rivalidad se ha convertido, parece en una amistad, por lo menos en una alianza para intentar asaltar la corona por equipos de la WWE. Recordamos que este hombre va a formar exactamente el tándem con Chris Jericho. Durante va a aparecer este hombre, que todos conocemos, llamado Mark Henry, que forma parte de ese equipo, Stein, Chris Jericho, Mark Henry. Ahí está este hombre, dos veces campeón mundial. A mí se le concedió el hombre más fuerte del mundo ese apodo, porque lo es. Bueno, pues ya llega Mark Henry al cuadrilátero, ya están los dos equipos al completo. Ahí están, les veíamos antes, en el ringside. Y están ahí echándole la peta a Byron Saxton. Están diciéndole que nada del hombre más fuerte del mundo, que el hombre más fuerte del mundo soy yo, dice Biggie. Bueno, no se ha inventado el pobre Byron Saxton el apodo. Claro, claro. Tendrá que demostrarlo este hombre, que ha subido al cuadrilátero, suena la campana. Y va a pasar este combate por equipo. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque va a saltar a Coffee Kingston, Coffee Kingston. Y por otro lado está Chris Jericho, Chris Jericho. 45 años tiene Chris Jericho ya. Y atención, Coffee Kingston. Tiene 34, un año menos. Ahí está, lo entrega contra las cuerdas. Hay choque en el centro del cuadrilátero. Se recuesta nuevamente en el cordado. Va a buscar la estrategia justa, exacta. Pero, con ambas piernas, sorprendió muy bien Chris Jericho a su rival. Vuelve a hacerlo. Está un poquito excedido de peso, me da la impresión Chris Jericho. Entra Biggie, entra con todo. ¡Oh, madre mía! Se acaba de encontrar al Jericho con ese armario empotrado. Llamado Biggie. Le da el relevo a Mar Henry. Tú estabas diciendo, yo soy el hombre más fuerte del mundo. Pues te lo voy a demostrar, te lo voy a enseñar. Pues venga, es el momento, el sitio adecuado. Ahí está, rematando por dos veces. No hay dos sin tres. Llega la tercera. Muy bien. Ahí está. Poniendo la cabeza una y otra vez más. Este hombre, Mar Henry, que la debe tener muy dura. Se lleva abriendo ambos brazos con los... Exactamente, se llevó por delante a sus rivales. Ahí está Chris Jericho haciendo su numerito. ¡Vuela! 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 Muy bien. Sobre Kofi Kingston en Biggie y Xavier Revolk se lanzaron. Y atención, porque vuelvan nuevamente al cuadrilátero. Ahí está el trío, burlándose de los de New Day Day. Sigue la pista de la castaña, aquí en Neox. ¡No! Continuamos con este combate por equipos. Recordemos que estos combates por equipos nos brindan la posibilidad de ver en acción a Relser, que suelen dominar varios estilos, que multiplican el esfuerzo, la potencia física, unida, lógicamente al esmero y la calidad, conforman técnicamente un trabajo constante para lograr calibrar toda clase de ataque y defensa. Marc Henry, que participó, formó equipo con los New Day, se enfadó muchísimo con ellos porque le decían lo que tenía que hacer y porque le parece que su actitud, esta actitud trombonera, como de alguna manera lo ha llamado, no es seria. Esto no es wrestling, esto es hacer el canelo. Pero ya, ya, pese a todo, ellos siguen siendo los campeones por equipos. Se lo ha dicho antes Jericho a AJ Styles. No te los tomes a broma porque son muy peligrosos. Cuenta del árbitro de la contienda, sube rápidamente Cofi Kingston para buscar a la cuenta 12, tan solo ha llegado 12, la cuenta del árbitro de la Cone Tienda, el señor Cone. Atenciones porque va a ser de estiramiento, cuidado porque Atenas a Cofi Kingston, lo saben cómo se le gasta Cofi Kingston, tiene fuerza. Bueno, bueno, que le sobra en muchas ocasiones, pero cuidado porque se está enfrentando nada menos ni nada menos de que a Chris Jericho, que puede soportar todo y mucho más. Ahí está ese abrazo, buscando una y otra vez más. Trata de golpear Chris Jericho, trata de abrirse paso. Contra la cuerda, doble patada voladora, pero se frenó muy bien. Da el relevo ahora a su compañero, el del trompón, ahí está Xavier Rewold, que trata ahora de manifestarse de esta manera, con doble patada voladora que llega, cómo no, a rostro de su oponente. Y atención, porque ahora el que va a caer es este hombre, encima de su rival, de esta manera. ¡Vamos, amiga! Ese esplase, perfecto para buscar la cuenta. Dos y nada. Salvó la situación a J. Stein. En el último segundo, estableció el contacto para quitar de encima, cómo no, a estos hombres que se llaman The New Day. Ahí vemos las chufas en estéreo, como están ahora mandando en el combate los New Day. Menudo, menuda avalancha le ha caído encima al pobre Jericho. En el centro del cuadrilátero, Xavier Boots y Biggie New Day por duplicado. Y atención, porque empieza la gimnasia, comienzan los masajes para Y2J, para Chris Jericho. Ahí está ese estiramiento que hace, vamos a ver, tiene agotado ese brazo derecho de Chris Jericho, que no, prácticamente queda inmovilizado, pero sale muy bien a última instancia Chris Jericho golpeando. Saca también esa rodilla a Biggie, cuidado porque va al abrazo, va a venir sosteniendo, tiene mucha fuerza Biggie, lo está demostrando, ahí está, busca, el traslado del cuerpo, doble, muy bien esa patada voladora, y cae de esta manera, se derrumba por completo Biggie. El público alienta a los contendientes, se va a dar el relevo, y Jericho lo hace para AJ Stein, entra Stein, ese golpe que fue doble, porque se llevó a uno y otro componente de exactamente el grupo de New Day Day. Y, ok, una vez más, ahí está AJ Stein, haciendo estrago, se lleva delante a Xavier Wolff, sigue, persiste, da media vuelta, ahora está de espalda, se cambian las tornas, una y otra vez más, por doble consecutivo, y cuidado, y sale de esta manera, y lo lanza contra el encordado, atrás está Stein, vuelve a hacer, se llevó por delante. Impresionante. Muy bien lo que ha hecho sobre Xavier Wolff, busca ahora la cuenta, bueno, bueno, entra uno, entra otro, ahí para divertirse, y sobre todo, para contestarle a los rivales que están en EFENA. Estaba iba a decir, mal gente, y por eso yo soy el hombre más fuerte del mundo, se lo ha hecho, se lo ha demostrado de forma práctica, y atención, Kofi Kingston ya ha preparado para poner el punto final. Bueno, ahí está, le salva a Jericho, de ese travel en Paradise, madre mía, menuda intensidad, uno, dos, un. Y nada, se salvó por los pelos, atención, y nunca mejor dicho, el golpe de AJ Stein, ahí está la derecha que se pierde en el área, media, media vuelta, se encuentra con un fuerte inepacto, por parte de Xavier Wolff, va a buscar ahora, cuidado, se rinde, se rinde, se rinde, se rinde, el Cupcrasser no ha podido resistir el candado de Stein, que no suelta la presa, madre mía, impresionante, espectacular victoria. Stein, Jericho, Margendi, derrotaron a The New Day, Stein consiguió la victoria para su equipo al aplicar ese caudo de Cruz de Segar, y atención sobre los rivales, que lógicamente acusaron ese intento, que realmente fue sorpresivo. Vamos a ver la repetición de ese momento, cómo ha montado el Cupcrasser, cómo ha de ser romperrótulas, lo ha montado en una décima de segundo, y Xavier Wolff, la verdad, ha tardado otra décima de segundo en rendirse. No le ha durado absolutamente nada a Stein, el candado, impresionante, yo creo que estamos ante una pareja con muchísimo futuro, y con esta buena noticia nos vamos a ir. Aquí estoy, por el que he venido, por el que he venido, aquí estoy, y si no le gusta mi canto, ¿cómo he venido? ¿Cómo he venido? Me voy. Nos vamos, de Don Fernando. Nos vamos, pero volveremos, y nos podéis encontrar aquí, en Neox. ¡Suscríbete al canal!